Soy Duvillanguero, el embajador de la cumbia en México. Morenita, morenita, morenita consentida, morenita, morenita, morenita eres mi vida. Anoche estuve llorando por toda la cordillera, anoche estuve llorando por toda la cordillera. Y es que estaba delirando por tenerte en mi morena. Y es que estaba delirando por tenerte en mi morena. Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina. Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina. Yo te alojaré en mi pecho y se acabarán mis penas. Yo te alojaré en mi pecho y se acabarán mis penas. Ven, ven a que amarme y se, morena con tu querer. Ven, ven a que amarme y se, morena con tu querer. Ven, ven a que amarme y se, con tu aroma de café. Ven, ven, ven a que amarme y se, con tu aroma de café. Olor a café, café, café. Olor a café, café, café. Cumbia colombiana. Ven, ven, ven a que amarme y se, morena con tu querer. Morenita, 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 eres mi vida. Anoche estuve llorando, anoche estuve llorando, anoche estuve llorando, por toda la cordillera. Y es que estaba delirando, por tenerte en mi morena. Y es que estaba delirando, por tenerte en mi morena. Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina. Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina. Olor a café, café, café. Olor a café, café, café.